Pero comentar con vosotros esas palabras de Xavi, que imagino que visteis luego en rueda de prensa, quejándose precisamente del arbitraje en el Real Madrid-Almería, diciendo que al Madrid siempre le favorecen los árbitros, y además enumeró las veces, cuatro ocasiones en las que él consideraba que al Barça le habían perjudicado. No sé cómo valoráis estas declaraciones de Xavi, y no sé también si sabéis en el CTA cómo han sentado precisamente estas palabras del entrenador del Barcelona, acusando de favorecer al Madrid y perjudicar al Barcelona. Pues mira, las palabras desafortunadas, te las firma el mejor Mourinho de todas las épocas, y lo segundo, yo le preguntaría a Xavi, yo a Xavi le haría la pregunta, ¿son los mismos árbitros que el año pasado? Sí. ¿Es el mismo CTA del año pasado? Sí. ¿Es el mismo Real Madrid del año pasado? Sí. ¿Es el mismo Barça del año pasado? Sí. ¿Por qué entonces el año pasado ganasteis la Liga? ¿Qué pasa? ¿Que los árbitros el año pasado os dejaban a la Liga y este no? Una, que no vea manos negras ni cuentos, porque no. Desafortunadas, muy desafortunadas. Muy desafortunadas. Oye, hablaba... Oye, hablaba... Oye, hablaba... Oye, hablaba... Oye, hablaba... Oye, hablaba...